¿Puedo comentarme antes de vivir sin el auto? Ufff Si Márcame la casa tubo de apartamento Uy se me mueve el auto Botón derecho izquierdo Pero déjame checar primero Cuando cheque ahí Vamos hijo vamos a la casita Ya va a ir a ser tutito Espérate Con permiso Tranquilo hijo Mira si este es un atajo Si me muevo el auto solo si no soy yo Tranquilo hijo mira Este el camino Mañana tengo partido Juego contra Perú Partido hijo Ufff Estaba muy bien Estaba muy bien Me dijo como que Como que me estoy quedando dormido No 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 No